Es que esta noticia es un auténtico escándalo, si esto es verdad, pero la siguiente noticia todavía es más escandalosa porque está poniendo ya la lupa hacia el Congreso de los Diputados y atención que ACODAD, la asociación que preside el señor Presencia, habla que el 80% de los diputados tienen dineros en paraísos fiscales, según esta noticia. Miren lo que dice, seria advertencia a ACODAD a todos los diputados, así nos la ponen, y senadores de España, tras estudiar una relevante información que obra en su poder. Le podemos adelantar que esta información es sumamente grave, ya que Presencia nos ha contado que aproximadamente un 80% de los diputados tendrían cuentas en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero conseguido presuntamente de forma ilícita. Y pone como el principal partido que estaría metido con estas cuentas, uno de los principales partidos sería Esquerra Republicana. Señor Villacorta, estamos hablando que, no sé, es muy osado el señor Presencia, es decir, que el 80% de los diputados tienen cuentas en paraísos fiscales y que además han conseguido ese dinero de forma ilícita. Yo la verdad que tengo relación con muchos diputados y no creo que sean unos delincuentes y que tengan cuentas en paraísos fiscales y sobre todo que sean corruptos. ¿No? Aquí no sería cuestión de hilar más fino y poner blanco sobre negro y detallar qué diputados son en vez de lanzar todo sobre nuestros políticos. Bueno, la conversación telefónica que mantuve yo con Presencia, que es de ahí donde sale esa información, él tiene un adelanto de información. Lo que no tiene es el detalle, lo que le han adelantado de la información, o sea, la información que le han pasado es que es el 80% de los diputados y senadores. Es probable, Jesús Ángel, que tú la tengas con el 20% restante. Entonces, lo que viene a decirse es que aquí lo que impera es la investigación, porque lo que sugiere Presencia es que haya, o lo que se sugiere, que a mí me parecería lo más normal, es que al final, como nos quedaríamos, es que si todo esto fuera cierto nos quedaremos sin diputados, nos quedaremos sin jueces, nos quedaremos sin nada. Entonces, que haya un borrón ni cuenta nueva y que haya una vuelta, que se dé la vuelta al sistema como si fuera un calcetín. Yo esta conversación, esta os sale de una conversación telefónica que tengo yo con Presencia, le pido autorización para publicarlo, porque me llama asustado diciendo que se acaba de enterar de esto, que de momento la tiene ahí en la recámara, a la espera de ir consiguiendo más información, pero que me pueda adelantar esos datos. Que sean ciertos o no sean ciertos, yo me rijo por lo que aquí nos cuentan, ¿sabes? Y bueno, me parece que la fuente, yo conozco las fuentes en este caso de donde hubiera, habría partido, es ya.